Amigos, ahora estamos caminando hacia esta otra parte de la Casa de Sonido Tomba porque afortunadamente ellos ya tienen la oportunidad de transportarse con su propia camioneta. Esa es una gran fortuna porque es algo de lo que sufrimos mucho, pero mucho los donideros. En el caso de nosotros tenemos una persona de confianza que nos apoya pero no tenemos transporte y así he conocido muchísimas historias. Entonces, ¿cuál de las dos es? Esa. ¿Esa de aquí? Bueno pues, yo pensé que era aquella... No, esa es... ¿Y esa de quién es? Esa es de mi hermana. ¡Chin! ¿Y si le hacemos un cambio? Sí, pero ya muy pronto se va a averiguar. A ver, tenemos de este lado la camioneta con la que se transportan. ¿Es una camioneta qué? Es una... Es una Dodge Peacock. Dodge. ¿Aquí cabe todo el audio? 1500, sí. ¿Sí cabe todo? Le quito el camper y ya les apostamos los baffles. ¿Empezaron con el Zuru? No, con la moto, dice usted. No, con la carretilla son... No, con la carretilla son... No, con la carretilla se llaman las... Pable, una bocina. Ya el Zuru... Ya le echaban todo, le echaban tres viajes. Y ya ya, ahorita pues ya... Ya está la troca. Algo se empieza, ¿no? Sí, por algo se empieza. Y al rato pues a lo mejor traigo. Bueno amigos, pues ahora sí les damos la bienvenida acá en Coyotepec con Sonido Tomba. Acompáñennos para hacer una Sound Check en casa. Ya saben que nosotros pues siempre vamos también a los domicilios donde mostramos el equipo de audio, la historia. Y bueno pues qué mejor que llevar un contenido variado como pruebas de sonido, eventos que son las aventuras sonideras. Pero también Sound Check en casa. ¿Sale amigos? Entonces pues vamos a presentarles a Sonido Tomba de acá de Coyotepec. Permítanme presentarles a los hermanos que hoy nos reciben. El buen amigo Jonathan. ¿Jonathan? Sí. ¿Te puedo decir Joni? ¿Así Joni? ¿O cómo te dicen? Me dicen de varias formas. Bueno, no, no, pero... Las chidas. No, pues Jonathan. Jonathan, así. No, Jon. O Jon. Ok. Y por acá tenemos a su hermano, Juan Manuel. ¿Cómo estás, Juan Manuel? Juan Manuel Chávez. ¿Cómo te dicen? Manuel. Bueno, los amigos Manuel y la familia Juan. Órale, va. Vientos. Ok, pues bueno amigos, ellos son los representantes del sonido. Ahorita nos van a platicar sobre lo que vamos a hacer el día de hoy. Ya saben, por supuesto, venimos a escuchar, a hacer un test de audio de este sistema. Que para que ustedes no se vayan y se queden en el video. Miren, nada más les muestro aquí rápidamente cómo están estos Servin Vega. Están modificados. Aquí tenemos la bocina. Ahí está. Sale. Pero ahorita los vamos a escuchar y debe de haber un porqué están así. Antes de eso, déjenme presentarles a todo el elenco que hoy nos acompaña. Miren, acá los tenemos formaditos. ¿Cómo se llama el equipo, el grupo? ¿Qué onda? El staff. Bueno, el staff técnico siempre han sido ellos. Anteriormente nosotros iniciamos con un sonido que eran de unos tíos. Esos tíos adquirieron ese sonido y se llamaban sonido Jester. Jester. Ajá. Ok. Entonces ahí nosotros, mi hermano y yo adquirimos como el apodo del staff como los mutantes. Los mutantes. Porque nos parecíamos un montón. Ok. Sí. Porque nos escondíamos en las bocinas. Estaban roperos y nos escondíamos ahí para dormir. Los mutantes. Entonces ahora ellos adoptan el nombre de... Adoptan el nombre de los mutantes. Los mutantes. A ver, puro mutante de este lado. Sí. Muy bien. Bueno, pues aquí está toda la banda. Ahorita los vamos a ir conociendo poco a poco. Muchachos, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Jefe. ¿Cuál es su nombre? Regino Hernández. Saludos. Señor Regino. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Se está transmitiendo? Sí. Vale, saludos para toda la banda que nos ve en vivo. Y bueno, por supuesto. Saludos para... Buenas Lizardi discoteca. Ahí está el buen Lizardi. Lizardi. Un saludote para Lizardi. Él también trae un sonido en Bosques de Morelos. Es el Hawái. El sonido Hawái. Hawái. Órale, a ver si algún día tenemos la fortuna de ir a entrevistarlo, ¿verdad? Los adquirí en Santa Cruz del Monte. Este... Pues ahora sí que los vi y me gustaron y vámonos. Pero las tapas vendían... Bueno, no tenían las tapas. No traían. No traían tapas. A ver, me voy a acercar para acá si me sigues platicando. ¿No? No. O sea, sí son sus tapas originales. Pero las recorté. Porque se las monté y no se escuchaba así... Como a mí me gusta el majeo. ¿Cómo sonaba y que no te gustó y ahora cómo suena así? Así se escucha más... Como que más expandido. Y con la tapa como que un poquito más cerradillo, más seco. Y pues así me gusta más que se escuche a lo largo, ¿no? Creo yo entenderte que lo que estamos hablando es que de esta manera reproduce frecuencias más bajas. Más bajas. Por eso tú dices que con la tapa sonaba muy seco. Sí. Como golpe nada más. Y ahorita sí es un bajo más profundo. Como parecido a este. Parecido a ese. Parecido a ese. Pero este es medio. ¿Este es medio? Sí. Ah, caray. A ver, ahorita pasamos a... A ver qué onda con... Bueno, no. A ver, platícame qué onda con este medio. Pues según yo es un bajo, aparentemente. Sí, pero estos los adquirí igual con otro compa. De otro sonido. Este... Sonido Armandos. Toca puro high energy. Órale. Entonces me los vendió. Contra con unas barredoras. Pero pues otra ya está allá en el asilo. Jajaja. Muy bien. Y luego, porque según yo, o yo como veo esta caja, pues es un... Es para bajos. O sea, hay subs que venden diferentes marcas con bocina de 15 pulgadas. Pues si lo hagas uso igual para... Para grave. Cuando me piden poco, pues me llevo estas y sus tripies de otras... Otros medios que tengo ahí adentro. Ya me llevo estos y los medios. ¿Y qué tal suenan como medios? No. ¿Podemos darle un cáliz así solitos con puro medio? Con puro medio. A ver, vamos a escucharlos. Yo digo que de una vez pasemos a la prueba de audio porque hay cosas interesantes. Me gustaría escuchar el bajo solo. Y luego escuchar estos como medios. Y ya después pues seguimos a ver, descubriendo que hay aquí con sonido tomba. Para nosotros es medio. Para ustedes es medio. Ajá. Yo creo que es de marca, ¿no? Sí, sí es... Parece B52. Sí, B52. Ah, sí. No sé. ¿Sí es B52? B52, sí. Ah, sí. Ahí está, B52. Sí. Pues ahí está. Ok. ¿Les funciona? ¿Les sirve como medios? Sí. Sí, sí nos funciona. A ver, vamos a escucharlo amigos. Entonces, pues preparen sus audífonos, súbanle a la televisión y vamos a escuchar puro medio. Ojo que nada más son estos dos, eh. No vamos ahorita a conectar nada de lo demás que estamos viendo. Un evento que tenga censura en amar. Música Ok, pues miren, les está funcionando, oye bien, sí, sí, se oyen fuerte, les está funcionando para medios, para medios, ajá. Claro, aquí posiblemente, como comentaba, posiblemente la caja sí haya sido diseñada para bajos, pero la bocina que trae responde mejor en medios. Todas las bocinas tienen un rango de frecuencia en la cual trabajan y se desempeñan mejor. Por ejemplo, he visto personas que usan bocina de 18 pulgadas y le quieren meter medio y pues nada más no se oye. Muchos dirán, bueno, es que si es una bocina más grande, es más potente, ¿por qué es de 18? ¿por qué no suena con medios? Es porque el rango de frecuencias no es capaz de reproducirlos la bocina y pasa lo mismo, si a una bocina para medios le quieres meter bajos, pues tú verás que inmediatamente empieza a excursionar y no se va a escuchar mucho, porque estamos trabajando fuera del rango de la bocina. Pero en este caso, la caja, repito, la caja probablemente sí sea para bajos y la bocina es para medios. Está muy bien. Ahora, no sé si me permitan y de una vez le echemos un lente a los bajos, ahora escuchar los puros Servin Vega. Pero antes, antes déjenme indagar un poquito para los amigos que nos están viendo aquí a través del video. Pues es un Servin Vega, el tradicional, y como ahorita nos comentaba Jonathan, pues él nada más decidió poner prácticamente la mitad de la tapa, ya que este, el corte es como el de SL36, que trae así como la tapa en dos partes y no como el AB36, que nada más traía una tapa lisa, así completamente. Entonces decidió ponerle a la mitad. Y aquí vemos que de este lado traemos una Peavy, una Black Widow de 18 pulgadas, una Lowrider, ahí está. Buena bocina, de hecho es de las que se ocupaban para este tipo de cajas. Creo que Peavy sacó un bafle muy parecido al Servin Vega. Incluso la cruceta era igual, pero tenía un poquito diferente las medidas. Y por acá tenemos una Beima, ¿to qué es? Ah, JBL. JBL, órale JBL con el logo azul, esas no las había visto. Fíjense que, que curioso, yo no había visto ese modelo, eh. Vientos. Y por acá, andamos indagando, otra JBL. Y por allá, ah no, aquel ya es un turbo. Ahí me la cambiaste, ¿qué pasó ahí? La cambié por un poder y por un subwoofer para carro. De hecho lo traía en el surito, ese era el transporte de antes. Ese era el transporte. El surito, aquí se transportaba sonido tomba en ese suro, amigos. Muy bien, te late si nos regalas un poquito de música, pero ahora puro bajo, vamos a escuchar los puros Servin Vega. ¡Suscríbete al canal! incluso si el turbo tiene algo ahí que está vibrando, parece que es la bocina pero si hay mucha diferencia entre el turbo y el servin vega bueno pues ahí está la diferencia y en efecto si se escucha diferente más o menos uno se queda con la idea cuando vas escuchando servin vega con los compañeros incluso el día de ayer tuvimos la oportunidad de escuchar un par de servin vega y por supuesto el tono es muy distinto sabemos que esto también depende del corte, la bocina y la ecualización que le esté dando cada persona pero si hay una diferencia en el tono, en efecto se oye un poquito más profundo de hecho el turbo de allá se escucha, es de 22 pero se oye menos e inclusive tiene alguna vibración, no sé si ya la anotaste ¿no la has revisado? no, no la has checado ¿y cuánto tiempo tiene ya esa vibración? ni la sentimos bueno por ahí hay una vibración lo que ahorita nosotros checamos, no sé si sea eso, el piso porque ahorita que las estábamos acomodando de aquí lo que hacemos ahorita ahora sí que nos recargamos de aquí, se quitaba un poquito, soltábamos y se escuchaba mal la vibración no sé si sea también ¿y dónde se recargaban? ¿en la tapa? así nada más agarramos ajá si quieres ahorita le echamos un vistazo a ver si lo descubrimos ahora no estoy diciendo que corten su servin vega porque también mucha banda dice es que dijiste que suena chido no, estamos hablando en específico de estas cajas porque les digo puede cambiar mucho a ellos, les está funcionando y hay una diferencia que se está notando entre este turbo y entre este servin vega ¿qué tal señor? ¿cómo está? buenas tardes medio pedo trabajando ¿en qué trabaja? aquí en el jardín ¿en el jardín? ok, ¿trabaja en el campo? también ajá sí, ok ahora sí que él es nuestro papá y él es el que nos ha apoyado en todos nuestros proyectos que tenemos con los que hemos tenido principalmente en esto, también nos ha apoyado ¿en el sonido? sí ¿cómo ve? poquito pero suena muy bien oye, es que es importante a veces poquito pero llevar diversión al público claro porque con el ambiente todos estamos bien sí pues un gusto muchas gracias por dejarnos estar aquí hoy con los chavos jugando y haciendo escándalo aquí en la casa bueno, pues continuando con esta soundcheck en casa y sonido tomba amigos, ahora sí vamos a ver el resto del equipo todo lo demás es lo que conforma el sistema pero creo yo que cosas muy peculiares de este sonido fueron los servin vega y los medios otra cosa, yo vi esta bocina y de momento dije, órale, es de la JBL la que trae su florecita pero recordé que esa florecita que trae la JBL es externa, es de plástico y después dije, bueno, pues se mojó y ahí quedó la florecita pero resulta que no es una línea de pegamento a ver, cuéntenme la historia de esa bocina ¿por qué está así toda rajada? pues ahorita que estábamos probando ya estaba cartoneando y pues fui por el silicón y el encendedor y ya lo pegué o sea que estaba roto el cono sí ¿en toda esta línea? no, nada más esta parte aquí, aquí bueno, vamos a checar la parte de arriba donde tienen ahora los medios creo que con estos son con los que comenzaron, ¿no? sí traían marca Mitsu de hecho las tengo adentro, están descansando y le metí estas PB que eran de sonido Jester de hecho estos eran de mi suegro él igual antes era sonido escorpión y bueno pues una PB de la serie 1000 esta es una chulada, una joya hace mucho tiempo que no la veía nuevamente y que no les recordaba que mi papá tuvo una de estas me la regaló hace algunos años y aún la conservo nada más yo iba a hacer un comentario esta consola viene siendo de mi suegro entonces nos apoya con la consola pero normalmente nosotros usamos ¿quién es tu suegro? eh, Regino ¿se ve Regino? ¿por qué? como que te tembló la boca no, no, no es el respeto al suegro nada más, sí, más que nada el respeto nada más no vaya a golpear desde allá entonces, esta es ah, y esta es la de esa normalmente es la de nosotros sonido tomba es la de sonido tomba muy bien, ¿no la vende? no la vende no, es que esa es ya es que es mi herencia a lo mejor es la herencia la herencia la está guardando para mi herencia bueno, de tu esposa muy bien de este lado ¿qué tenemos? el que mete ruido el virtualista a ver, no se enoje la banda que tiene uno de estos nosotros tenemos uno de estos sabemos que mete ruido aunque se puede atenuar un poquito pero es completamente normal en estos aparatos incluso hay una conexión ahí diferente, ¿no? sí, tenemos un retorno es un retorno que se le hace eso nos lo compartió el sonido argentina un saludo para el sonido argentina donde haces un retorno a inset de la consola esa no lo trae haces el retorno para que evite ese ruido y entre la voz más natural lo usaba con más presencia bien ya lo conocemos es el virtualizer de Behringer creo que esta es la versión primera me doy cuenta porque después cambió un poquito el display pero ahí está ahora ustedes están trabajando aquí sistema análogo veo su crossover y su ecualizador ¿verdad? a ver, platíquenme sí, este igual es igual a adquirir de sonido embajador pero no más estoy trabajando con puro grave medio y agudo no lo estoy trabajando ¿no haces corte de frecuencia? para los medios y agudos no ¿cómo lo trabajas? estoy trabajando con estos dos este es para el agudo y este es para el medio entonces ¿de la consola a dónde mandas la señal? la mando al ecualizador al ecualizador y de ahí y de ahí pues se lo mando al al poder ese o sea de un lado que estoy viendo de este lado esta salida la estás mandando hacia los medios y agudos ajá medios y agudos y de aquí que este es para el bajo si lo estás subiendo al crossover y de ahí al amplificador ¿con cuál estás bajando? con el 12000 con el CS 12000 y entonces ¿cómo divides los agudos? ¿ya traen un crossover interno estos? ¿los Mitsu? no 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 pues ahora sí que lo dividimos pues quién sabe cómo pero pero ¿no traen un filtro adentro? sí traen filtro un filtrito ajá bueno pues ya por lo menos ese está protegiendo ¿no se te han volado por ahí? pues sí ya llevo dos tres cuatro ya volé de la marca Pibi de hecho bueno de hecho una vez nos pasó tiene aproximadamente como medio año ese día yo no pude acompañar a mi hermano entonces este sus hijos pues él les iba les iba diciendo ¿no? oye ¿cómo se oye? ¿cómo se oye? para que yo vaya ecualizando entonces para ellos lo que querían era escuchar más ruido más ruido llegó el momento en que volaron todos los los driver porque ellos decían que más si lo que querían era escuchar ruido fuerte ajá y ese día les pusieron los bolabocinas porque finalmente aquí tienes el aparato para hacer la división claro hay que hacer un poquito de talacha tenemos que sacar el cable directo de tus drivers para tenerlos aquí por separado de la bocina y nada más lo que haces es lo mismo que estás haciendo aquí con el bajo brincar del ecualizador al crossover y ya vas a tener la salida para medios y para agudos la ventaja que tienes es que hay tres amplificadores entonces lo usas para bajos lo usas para medios y lo puedes usar para tus aguditos ¿qué me platican sobre su iluminación? pues la iluminación apenas la adquirí ayer ¿literal ayer? ¿sí? ¿en serio? de hecho fuimos a una tocada y se me voló un canal del medio del medio agudo ¿ayer también? no, ese fue hace un mes ok, ese ya tiene un poquito más un cablecito ahí me hizo la travesura y se me quemó de un lado entonces estoy trabajando con eso con los dos de arriba pero las meto en un canal ¿y las luces literalmente son de ayer? esas fue de antiguo de de antes que era el sonido Jester un tío le decían la changa entonces me vendió los cuatro de medio y estos dos los adquirí con otro sonido ok, antes de pasar ahora sí a la prueba de sonido ¿quién es la voz? ¿quién es el que se echa el palomazo normalmente? pues somos los dos ¿los dos hablan? ah, los dos pero acá mi hermano este... el bueno acá mi hermano me... ¿qué pasó? ¿qué dijo? ¿qué dijo? aquí hay que se echa el palomazo de mi papá no, el palomazo se lo viste y él es el bueno sí, somos los dos los dos pero normalmente mi hermano me deja este... ¿esta chamba? esta chamba, sí entonces tú te dedicas más a conexiones, a montar o... sí, a... estar al pendiente del lado ajá, poner música y tú le entras un poquito más a la locución sí, un poco ok, a la hora de cargar es parejo pero ya durante la chamba se reparten eso ajá sí, así es sí, correcto, es como el chuta el chuta por ejemplo se rifa la música que vamos a poner y ya yo me pongo ahí a hablar en los eventos, entonces es bueno a veces tener con quien repartir el trabajo claro, muy bien sí, esos son los... los chalanes chalanes ¿cómo vean los chalanes? ¿si se rifan o más o menos? mira, esos dos son los que aguantan todo y los otros hay... jajaja pura sinceridad aquí con ustedes, eh la pura sinceridad aunque flaquito pero aguanta también sí, también se rifa todos se rifan todos se rifan muy bien hasta la niña hasta... ahí está ahí está todo sí sí jajaja se la están curando los chalanes porque no le... no le hallan al procesador jajaja me hice me hice ahí quedó así ahí quedó así pero que le siga hablando uno jajaja jajaja ya presentes sonido 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 la elegancia el pequeño de la zona norte ya con el amigo de la zona norte sonido juanjón Ahí tenemos también Y ahora es este sonido Hawái La máquina de Morelos Diero el segundo Rosa Es tu papá el sonido ¿Cuál de los dos? El de negro Es que los dos son del sonido Jonathan es tu papá A ver Jonathan que tu hijo se quiere dar las tres Hablando Que si le pones la voz de ardillita No la dos La otra La de hombre La de hombre Es insólito ¿Te late la idea de que lo intentes? Sí ¿Es la primera vez que lo vas a intentar? No porque Luego si lo he hecho Pero ya estás Infantil Ya se va a partir el pastel ¿No? No sino que Ahora si que Luego cuando bajamos el sonido A probarlo Ahora si que metemos nuevas cocinas O cambiamos cosas O cambiamos cosas Pues nos gusta probarlo Y en lo que lo probamos Ahora si que mi papá nos da chance De Pues ahora si que habla ¿No? Pues al final de cuentas Vamos a ser los que Vamos a seguir en este sonido Vamos a seguir Progresando Vamos a seguir Como quien dice Pues metiendo más ¿No? Para que se haga más Más grande Más conocido En todo En todo coyote Bueno Ya ¿Tienes más hermanos? Sí ¿Quién? De acá Jonathan También ¿Y quién es su papá? También O sea Ustedes tres son Son tus hijos Muy bien ¿Y la pequeñita? ¿Y acá la amiguita? ¿También? ¿Tú también? También ¿No? ¿Tú mi hermano? Yo soy el modelo Ah Eres primo ¿Tu papá es ese? No Su hermana Ah ok Su hermana Sí Ya dije Ya Ya son muchos Ok Entonces ¿Eres el mayor? ¿O quién es el mayor? El medio El medio El mayor Vendría diciendo Tú no te late No Si te late Pues pásale De una vez Tú también Fórmate Tú también Amiguita Mira Y si se va a formar Va que va así Que se den las tres A ver miren Les voy a hacer de este lado Una configuración Mi papá A su procesador Claro Se queda guardado El que ellos tienen No lo voy a mover Sino en uno nuevo Para que no haya problema Les va a configurar Para que ahorita Los chavos Se den las tres Ok Ok Claro que sí Claro que sí Amigos nuestros Ok 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 Quisiera Aquí la presencia De sonido Sonido Topa El pequeño De la zona norte Claro que sí Directamente De Coyotepec ¿Qué tal? ¿Sí quedó chido? Sí, sí, sí Quedó chidita Le damos el chance Acá Va el buen Irving Sí Sí, sí, sí Ok Ok En Coyotecumbia Soy el golero Y el golero No Que me diga Todo lo que veo De las muchachas Aquí con el pequeño De la zona norte Damas y caballeros Hoy Con el sonido Toma Un saludo Para el canso dorado A ver amigos Vamos a entregarle Su reconocimiento A Sonido Tomba A ver Para Jonathan Pero sabes que Pues es para todos ¿No? Es un reconocimiento Para todos los que Integran y conforman A Sonido Tomba Muchas felicidades Sí, chavo ¿Cómo se sienten? ¿Ya pasaron los nervios? ¿Todo bien, no? Ya, hasta que entremos Al taco sonidero Hasta que pasemos Al taco sonidero Se van a pasar los nervios Ok, pues ya mero, ¿verdad? ¿Algo que quieras comentar? No, pues como Como todos Como todos Decimos Día a día Aprendemos algo mejor Para seguir mejorando También Hace falta muchas cosas Pero también Nos sirve Nos sirve Compartir Y que nos compartan También los demás compañeros Sus experiencias Sus conocimientos Más que nada Estamos abiertos También para Para eso ¿No? Para recibir Opiniones Para bien Claro, entonces amigos Quien quiera dejarle Un comentario Aquí a Sonido Tomba Pues bueno Es bien recibido Claro, siempre pedimos En el canal Que sea con respeto Y sobre todo Que sean positivos O sea, todas las críticas Que sean positivas Son bienvenidas A todos nos sirven Todos vamos aprendiendo Como lo acaba de comentar Por acá algo Que quieras comentar Es que se suscriban A Deeper Zone Y esto fue la presencia De Sonido Tomba El pequeño De la zona norte Y bueno pues Por acá la banda Amiguita ¿No quisiste hablar? El pequeño staff técnico El pequeño staff técnico ¿Cómo te llamas? María del Carmen Chávez María del Carmen ¿Y tú? Mateo Chávez Hernanes Ah, miren Mateo me pidió Mi autógrafo O algo que Creo que nunca Me habían pedido ¿Verdad? ¿Ya lo guardaste? ¿Sí? Órale va Bueno pues ahí está Ya la banda Que conforma El staff Los tres hermanos Este... ¿Cómo se llama? ¿Puro qué? Transformer Ah, mutante Transformers Puro mutante acá Pues amigos Esto fue un poquito De la soundcheck Que hicimos en este día Con Sonido Tomba Esperando que les haya gustado Este video Y sobre todo Que aprendamos un poquito Es video que hacemos Con fines de entretenimiento Y sobre todo De difusión Para todos los colegas sonideros Voy a responder A lo que luego me han preguntado Deeper ¿Por qué no graba sonidos Grandes sonidos de renombre? Y es que Pues hay muchos canales Que se dedican a hacer esto Y además nosotros Pues estamos muy influenciados Y muy dirigidos A darle la difusión A los sonidos Que pues Nadie más voltea a ver Y que muchas veces Necesitamos esa difusión En general O sea también hablo por nosotros Necesitamos esa difusión Necesitamos que La banda sepa Pues que aquí estamos Y que también estamos Haciendo una trayectoria Una carrera Y bueno pues Ojalá y les siga gustando Este contenido Y aportar un poquito Con el mundo sonidero Que está escondido Fuera de cámara ¿Sale? Entonces pues ahí está ¿Cómo ves? No y también No nos cerramos A también De repente salió Un sonido De arriba ¿No? De los De los sonidos grandes Como dicen Pero también hay que ver aquí Veo futuras generaciones Veo niños De varias edades Que también vienen Con el gusto De ser sonideros Ahí lo estamos viendo Y ahí están ellos Y eso es lo que importa mucho Claro En el canal amigos Si hemos grabado Sonidos de renombre O con muchas cantidades De repente Si hay videos O sea no es que eso No es que ese tipo de videos No los realicemos Si los hacemos Pero pues bueno Se nos da más Estar acá con la banda Van a venir algunos videos Con sonidos Pues de renombre Que ya todo el mundo conoce Pero también Parte del contenido Base De Deeper Zone Pues es con La banda sonidera En general ¿Sale? Este vamos Si quieren a pasar Este ataco sonidero Vamos a ver Que fue lo que nos preparó Aquí las cocineras Este Viene siendo mi prima Leticia Vallejo ¿Viene siendo o es? No viene siendo Es mi prima Es Es prima Es tu prima Muy bien Es mi prima Mi esposa ¿Su nombre? Selene Selene Mucho gusto Y mi cuñada Es esposa de De Jonathan De Jonathan ¿Cuál es su nombre señora? Rubí Angélica Rubí Angélica Este Vamos a preparar Unas gorditas al pastor No sé si las han probado No Gorditas al pastor Gorditas al pastor Ajá Este Ahora sí que mi esposo También se encarga De que De que bueno Este Ya es tradición Ajá Y negocio igual También Este De las gorditas al pastor Aquí es donde se hace Pues esto Ajá La gordita Sí esta es la gordita amigos Que es Tomar un poquito de masa Le ponen chicharrón Es la misma carne No es chicharrón Es carne No es la carne ya preparada Y se pone en la masa Y se hace la gordita Porque la típica Es con chicharrón Ajá Con chicharrón Bueno una vez que la tienen ahí Y ya está moldada Ya tiene la forma Se pasa para acá A un comal A esto le llamamos comal Nosotros Aquí en México Sí Que es pues Nada Esta base Metálica Se calienta Y entonces aquí hacen Tortillas Pueden hacer Quesadillas Gorditas ¿Qué más? Sopes Pambazos Tlacoyos Guaraches ¿Ve cómo sí sé? A ver señora Que sí le sé Sí le sé a eso De la comida Y bueno Después Se tienen que abrir Las gorditas Sí Y por qué mejor No nos dice usted A ver cómo De hecho ya están aquí Ya están listas Las gorditas Ya están aquí preparadas Y ya están abiertas Para que no se peguen Con la masa Se abren En cuanto van saliendo De ahí se van abriendo Y se les coloca Carne al pasto A ver ¿Me pueden mostrar Cómo se hace una? Miren Primero Abren la gordita Y entonces Ya le ponen La carne al pasto Y acá nos pasamos A la mesa Porque acá está La verdura Ok Que sería Piña Milantro Ahora sí Que al gusto Y cada gente Le va colocando Cada Ingrediente Salsa Pues ya sería Al gusto Acá le va a colocar Poco Su limón Su limón Pepinos Y también Pero por la piña Es chilosita Sí Por la piña Antes de probarla Platíquenos un poquito Para los que están viendo Bueno Mientras yo la voy probando Sí La carne al pastor ¿Qué tal está Definitivamente? Sí Ahí está el secreto Sí Pero está muy bien Creo que es algo que pueden hacer En casa Los que nos estén viendo Cada quien con su receta Del adobo Pero pues ya saben Hacer una gordita Señoras Muchas gracias De verdad Y felicidades por cocinar Para el momento Para el momento Para el momento Hoy no Son trabajadores también Qué bueno Muy bien Muchas gracias Gracias Un saludo a mi esposa Que me está viendo Y aunque se enoje Gracias Un saludo a mi esposa No sweet dreams To make me sure My heart will happen Deeper So